¡Muy buenas a todos amigos! Soy Vlad, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Dentro de dos días se celebra la Major de Lakatovice 2019 y como cada año vamos a hacer el piquen, vamos a intentar conseguir esa moneda de diamante, pero antes tengo que deciros quién va a ser el sponsor que nos va a acompañar durante toda la Major, es Betway, como estáis viendo ahora mismo en pantalla. Muchísimas gracias a Betway porque aparte de acompañarnos en los vídeos, nos han invitado a la Major, así que en los comentarios decidme qué vídeos os gustaría ver en la Major de este año porque tengo un montonazo de ganas de ir y de traeros muy buen contenido al canal. Así que dicho esto chicos y chicas, vamos con el piquen, espero que os guste muchísimo el vídeo y a ver qué equipos hemos elegido. ¡Let's go! Y ya estamos chicos y chicas, ya ha llegado el día, por fin vamos a hacer el piquen que nos lo habéis pedido un montonazo de gente, no sé si habréis spameado tanto a mis invitados como a mí porque ha sido bestial, así que vamos a presentarles primero al invitado de toda la vida que me ha acompañado todas las Major, ¿qué tal? Muy bien, ya no concibo un Major sin hacer el desafío del piquen por aquí, ¿eh? Ya es costumbre, además después de nuestro primer oro, ¿cómo te sientes? Ahora con más presión, o sea, no sé si tenía más presión cuando teníamos que sacar el oro o ahora que tenemos que replicar el resultado, la gente espera más. La gente espera el diamante que va a ser muy complicado, pero para ello tenemos al segundo invitado, solo ha participado una vez en un piquen y además ha sido oro. Andrino, muy buenas. Muy buenas, aquí estamos para ir a por lo que dices, a por ir a por el diamante y vamos a por ello. Bueno chicos, primero os explico cuántas opciones tenemos de cara a esta semana, ¿vale? Cuántos objetivos podemos acertar. En este caso solo podemos hacer dos objetivos, que es mirar un partido de la Challengers Stage, que lo podemos hacer de dos maneras, simplemente clicando aquí te lleva a Steam TV, que es, bueno, la plataforma de Steam, donde se va a poder ver el Major, donde vais a poder usar vuestros logos de vuestro equipo favorito. Así que esta es la primera opción y la segunda es acertar cinco predicciones de este Challengers Stage, que es lo que vamos a hacer. A lo que vengo a decir que esta semana nadie va a conseguir ningún paquete de souvenir, porque os recuerdo que para conseguir paquete de souvenir ahora solo se puede mejorando la moneda y la moneda se mejora a plata con cinco objetivos cumplidos, que va a ser la semana que viene. Así que dicho esto, para que lo tengáis todo claro, vamos a hacer el piquen. Tenemos estos 16 equipos, tenemos nueve opciones y como os he dicho anteriormente, tenemos que acertar cinco. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? No vamos a asegurar cinco equipos que pasen. Así que chicos y chicas, empieza God, mismo. ¿Qué equipo crees que va a pasar 100%? 100% fanatic. 100% fanatic. ¿Motivos para que la gente le... A ver, es uno de... no creo que llegue a favorito a la competición, pero sí que es uno de los equipos más solventes que mejor ha jugado en el último tramo 2018. Es un marrón para ellos jugar este Challengers Stage, y por eso yo creo que lo va a sacar con solvencia, vamos. Sin duda, si no es 3-0 va a ser un 3-1, no creo que sea la de más. Vale, de acuerdo. Ahora toca Andrinos. Segundo equipo, ¿qué crees que va a pasar sí o sí? Yo voy a decir el Cloud9, porque viene bastante fuerte. Están jugando los cinco a un gran nivel y bueno, creo que entre los 16 equipos que hay, yo creo que Fanatic y Cloud9 son los más favoritos. ¿Ok? Me toca a mí. Bueno, yo voy a decir que entre todos de los que hay ninjas y pijamas debería pasar. Sí. Yo lo pienso. Debería, claro, porque bueno... Hay un grupo de seis equipos que deben pasar sí o sí, y entre ellos Stani. Vale. Digo, pongo uno para no cagarle, yo son los expertos. Yo, como sabéis, veo muchísimo competitivo. Y coño, tienen jugadorazos, el año pasado ya llegaron a esta fase de leyendas y deberían volver a llegar. Así que nada, vamos con el cuarto, God. Venga, voy a decir Energy. Yo creo que es uno de los equipos a seguir muy de cerca en esta competición. Que ya se la pegó en el anterior Major porque no pasó en el Minor, cuando era muy favorito. Pero ahora yo creo que ya se han quitado un poco esa presión. Llegan a un muy buen nivel, mucho cuidado con Zerk, mucho cuidado con Breeze. Son dos de los mejores jugadores que tiene el equipo. Y yo creo que también va a ser de los que pasen con más solvencia a esa fase de leyenda. Andrinos, quinto. Pues yo voy a decir a Enz. Porque bueno, porque está claro, porque Easy for Enz, ¿no? Y porque tengo claro de que van a pasar. O sea, lo tengo tan claro como te dije lo de Cloud9. O sea, creo que vienen jugando muy bien. Y que van a estar entre esos seis equipos que dice God que van a pasar sí o sí. Vale. Me toca a mí, pero yo creo que aquí, como soy el que hace el vídeo, voy a hacer trampas. Voy a decir un equipo que va a quedar 0-3. Aquí yo... Recuerdo que eso lleva trampa. Ya. Yo aquí estoy pensando en dos equipos. A ver si vosotros estáis pensando en los mismos. Sí, sí. O sea, yo creo que todos estábamos pensando Greyhound. Greyhound y Vichy. Y Vichy. Y yo voy a poner Greyhound. Uy, mucho ánimo. ¿Tú cómo lo ves? Yo... Te digo que tiene trampa porque ya lo sabemos de otros. Sí, o sea, siempre... Esta es la típica que el equipo más malo gana al mejor del mundo, pero... Claro, o que cruzan con el 0-2 y es un partido que es casi 50-50 y que se puede ir para... Ah, por cierto. Recordamos, todos los partidos que incluyan clasificación o eliminación, en este caso, por ejemplo, un 2-0, un 2-1, un 0-2, un 2-2, lo que sea, es best of three. Eso que se implica al mejor de tres mapas cuando de toda la vida ha sido al mejor de uno, ¿vale? Eso también tenerlo en cuenta. Venga, Andrino, estudi. ¿Greyhound no o Vichy? Yo creo que Vichy, más que nada, porque a mí, si se enfrentan con el 0-2, mis odds personales dicen que saldría favorito Greyhound. Pues nada. Pues si lo dice Andrino, que es el que apuesta dinero, le damos caña a Vichy, ¿no? Pues yo estaba entre esos dos, o sea, yo creo que todo el mundo va a estar entre esos dos. Yo creo que van a ser los 2-0-3, pero veremos luego. Así que ahora, pegaros de hostias, porque aquí ahora tenéis que decidir dos equipos que pasen y luego ya si es el 3-0. Yo me voy a curar en salud y digo Vitality, que sé que también lo piensa Andrino, y me olvido. Claro, qué bueno. Claro. A ver, Vitality, yo creo que va a sufrir. Yo también creo que va a sufrir demasiado. Claro. O sea, no me parece un equipo que vaya a ganar 3-0. Quizá 3-1 podría ser, pero al final, con Ciguo, es que es demasiado determinante. Me sorprendería que Ciguo no fuera capaz de ganar 3 mapas de 5-0. ¿Tú crees que no va a tener presión? Porque realmente, ya sabemos que si Ciguo no juega al 100%, el equipo está jodidísimo. Nadie te puede tirar del carro como él. Eso está curado en salud ya. ¿Tú crees? A Ciguo ya le da igual todo. Ay, Dios. Menos cuando le toca hablar inglés. Así que... ¡Andrinos! Mira, yo voy a meter aquí a... O sea, estoy entre 2. Estoy entre G2 y a Vanguard, ¿vale? Y voy a meter a G2 simplemente porque, bueno, como dicen que te pareces a Kenis y todo eso, pues metemos a G2. ¿Yo te soy sincero? Tengo mucho miedo de G2, ¿eh? Mucho, 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 mucho miedo, tío. No les veo mal estos días, ¿eh? Sí, pero es que... Para fiarte. O sea, no es una referencia, yo creo, a lo que han jugado estos días. Como para saber cómo llegan, ¿eh? Igualmente se llevaron un repaso de Big Descomunal también, ¿eh? Sí. Vale. No sé, yo también creo que pasa G2, ¿eh? Pero es uno de esos... De esos que te dejas ahí con el rumrum de no me termino de fiarte. Yo creo que deberían pasar, pero... Tampoco me voy a echar las manos a la cabeza si se la pegan. Vale. Mucha gente ahora se preguntará, Black, ¿por qué has dejado el 3-0 vacío? Por dos razones. La primera. Si cualquiera de estos equipos queda 3-0, nos lo marcan como bueno porque pasan de grupo. Pero el caso es que si ponemos a Fanatic que pasa 3-0 y queda 3-1 o 3-2, no lo marcarían como rojo. Por lo tanto, chicos y chicas, los equipos que sepáis que van a pasar, ponedlos aquí abajo, ¿vale? Porque serán los cinco puntos que necesitamos. Aquí solo necesitamos cinco equipos que pasen. Con ello conseguiremos el objetivo cumplido, ¿vale? Así que ahora es el turno del 3-0. Aquí yo creo que podemos poner a lo que queramos. Hombre, claro, si te has quitado todos los favoritos ya. Ya, pero el caso es asegurarnos. Porque... No te digo que no. Pero pongamos el que pongamos, va a parecer que vamos puestos de algo. Pero la cosa es que si lo acertamos vamos a ser los putos amos, ¿eh? Yo te digo una cosa. A bancar o Tai Lu elegir. Tai Lu, siempre. Yo digo... Yo digo que Tai Lu también, ¿eh? O sea, no lo puedo dejar de creer en mente. Cuando vean el pique que van a alucinar. Coño, van a decir... Pues mejor van a decir, coño, estos apoyan a China, vamos a meterles pasta. Yo creo... Si han llegado hasta esta altura del pique, ya deberían entender por qué ponemos a Tai Lu. Sí. Eh... A ver, las cosas como son, chavales. Es que los cinco puntos los necesitamos. Y yo creo que aquí están los cinco puntos. Luego en el 0-3 y en el 3-0 nos olvidamos un poco porque ninguno de estos equipos deberían fallar. Al menos... Cinco de estos siete no deberían fallar. Porque vamos a ver... Furia, te deseo muchísima suerte. Greyhound, ni de coña a Windstrike, ni de coña... Eh... No te deseo ni de coña a Windstrike. O sea, te recuerdo la norma no escrita de que un equipo CIS nos la va a liar. Ya, pero... Pero uno, uno, no dos. Bueno, yo te digo que ahí hay tres. Pues la verdad es que... Y me da cuadro en cuatro. ¿Esta vez ha sido el major en el que más equipos CIS han clasificado? No, ahí le va a andar, eh. Porque a Vanguard ya estuvo hace un par de años... Hace un par de majors. Y Quantum Velator Fire por Windstrike estaría ahí. Sí, yo creo que muy parecida. Bueno. Sí, piensa que ahora ya no está Gambit y antes sí estaba Gambit. Yo creo que le va a andar a la altura de, a lo mejor, los últimos dos, tres. Vale. Pues yo voy a marcar ya este pick como hecho. Ya lo tenemos subido. Y quedan desde... Bueno, mañana... Bueno, ¿cuándo es el major? El miércoles, ¿no? Miércoles. ¿El miércoles? El miércoles a la una empieza el major. Así que, bueno, a la una hora española. En la descripción os voy a dejar el link de HLTV que según el país que seáis os va a poner la hora de vuestro país. Así que dicho esto, chicos y chicas, como os he dicho antes, Bedway patrocina este vídeo. Bedway es la empresa que nos va a llevar a la major donde vamos a hacer un montonazo de vídeos. Os voy a enseñar ahora mismo todas las apuestas para este día miércoles. En este caso, por ejemplo, el primer partido es Fnatic Vichy y tenéis un montón. Andrinos es el tipster profesional, uno de los mejores de España. Si alguno de nuestros suscriptores quisiese apostar, hacer una combinada, ¿cómo ves el primer día? Eh, bueno, en los primeros días siempre suele haber sorpresas, pero vamos, yo tengo bastante claro que creo que Fnatic ganará, Clown9 ganará y Vitality ganará. Vale, Fnatic, Clown9 y el último, ¿has dicho? Vitality contra Tyloo. Vitality contra Tyloo. Bueno, no lo jodete. El primer día ya no lo quieres reventar, macho. Pues una cosa, estoy por poner a Vanguard ya, porque he visto esto. Hombre, a Vanguard el primer día contra Renegues. Claro. Vitality tiene que ganar a Tyloo, eso por un lado. Por otro, por lo mismo que hemos pensado en poner a Tyloo en 3-0, que es porque Vente se vuelve a loco, empieza a pegar tortas como un animal, eso se aplica a cualquier partido que juegue. O sea, Vitality si se atasca puede perder con cualquiera y Tyloo si tiene el día puede ganarle un mapa a cualquiera. Y es a un mapa todavía. ¿Ponemos a Vanguard 3-0 o ponemos a Tyloo? No, no, tú déjate ahí, tú déjate ahí. Vale, dejamos a Tyloo. Bueno, chicas, pues con esta apuesta conseguiréis el doble de ganancias, así que os animo a ello, porque Andrinos, otra cosa no, pero saber apostar sí que lo sabe hacer. Así que nada, gracias a Betway y sobre todo gracias a God y Andrinos, que nos vemos la semana que viene con otro piquen y esperamos que, bueno, que acertemos esos 5 pronósticos para poder seguir subiendo y que la semana siguiente podamos conseguir plata. Así que poco más, chicos. Si queréis decir algo, God, dos cosas rápidas. Una, hoy hay llamas, ¿correcto? A las 8 horas españolas. Bueno, pues es un programa de actualidad y debate sobre CSGO y en el de esta semana, como manda la actualidad, pues tenemos previa de la primera fase del Major. Tenéis enlace en la descripción. Tenéis enlace en la descripción. Y última pregunta que seguro que lo van a decir en los comentarios. ¿Vas a castear este año la IEM? Yo ya sé la respuesta. A mí no me ha llamado nadie, desde luego. No, porque eso, como sabéis, lo lleva la SL y lo harán los castes oficiales de la empresa. O sea, y Andrinos, tu enlace en la descripción, la gente va a preguntar. ¿Vas a hacer apuestas todos los días o cómo lo vas a hacer? Sí, dejaré casi siempre una apuesta gratuita por mi canal free de Telegram, que si quieres se lo ponemos aquí debajo para que la gente entra y, bueno, se divierta con las apuestas sobre todo. Y, bueno, si se puede ganar dinero, pues mejor todavía. Pues ya está, chicos y chicas. Esta ha sido la primera semana. Si queréis la segunda, evidentemente, reventad el botón de like. Y nos vemos mañana con más. ¡Un saludo y hasta la próxima!